Uff, esta partida esta dificil, esta partida esta dificil Gente que tal mi obra calamita lo esta fino Esta partida esta picante, esta picantechia Descart 22 ¿Cuál es el punto de Warcoming Base en ZeroZone? Una mas que el cebo se ponga asi achorado Me pongo modo de chito agresivo Los poderes tan de... Deberías nada mas cerradas Chicos escuchenme, solo no fede... Que dios como te cuadras webo Que dios como te cuento Tu doy Que dios como te muestros Que dios como te cuento ¡Hun de la perro de Ponche! Tu madre, no hay nada aqui en línea Vamos a encontrar la diferencia Yolo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chico, tiene buen en todos lados Se ha comenzado a guardiar Life, escúchame, tú solo farmea, por favor Escúchame, tú eres el carry, ármate Ármate por la reconcha de su madre, deja de pelear Te peguen, te peguen juntos Salmar, salmar, salmar Salmar Puta madre, gente, bueno, andamos al menos Ay, qué culera Esa win, miren, fideando arriba la Pantone igual Acá murió la Pantone, listo, puta de mierda, fuere Este es el lacre de Pantone Señores, maldita Pantone, aburrida Buena, buena, buena Bien, life, te amo, mierda Es el life, me va a cargarme Qué bien lacra Basura, asquerosa Estoy, estoy, estoy No lo amarres, no lo amarres, no lo amarres Y ahí es, ahí es Igual tengo derecho, para desarmar Ven, 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 ven Tres segundos, tres segundos, no puedo salvar a nadie Está desarmado, está desarmado, está desarmado Ay, 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 buena, mierda Vamos Vamos, carajo, let's go Bien, vamos, pule Ay, esto hubiese sido épico Ay, no me jodas Y le golpeó la jala Le golpeó la jala, le golpeó la jala Fala, mierda Le golpeó la jala de nuevo, concha de su vida Fala, mierda Ay, mira Toma, se mueva, se maten Fala, mierda ¡Fala, mierda! No me cabe, Mart Estoy muerto, estoy muerto ¿Cuánto está llegando? ¿Cuánto está llegando? Ya, Dayf, escúchame, sálvate si puedes, sálvate si puedes nomás, sálvate si puedes nomás, sálvate, sálvate, sálvate Mano, todo porque Kui no se puede jadar ahí con Atos Bueno... Mica las 5, 5, 1, 3 Aaaaah, justo en el diablo, eh. Y un mejorado saca no más. No hay nada más. Señores, por el amor de Dios, que no muera Lifes, por favor. Lifes es muy importante. ¡Suscríbete! 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 ¡Que caray! ¡Que caray, hijo de boon! ¡Que caray! ¡Que caray! ¡Que caray! ¡Forsero, corre! ¡Que caray! ¡Que caray! ¡Que caray! ¡Que caray! ¡Que caray! ¡Que caray! ¿Tenía Ultima Windranger? ¡Que caray! ¡Que caray! ¡Que caray! ¡Que caray! ¡TAN DIFICIIL DE DEFENDER LA BASE! ¡Concha de su madre! No sé que hizo Lifes al final para cagarla. ¡Vamos! Vale, que no me cimento, veinte Que chucha fuerte y chisme, voy a cagar y pasa esto Aja, ya uno se cura todo Mano, que frustrante, merda, veinte Que frustrante para si, veinte Que aburrido, en verdad, weón Si no basta que dos se estén hueviando, puta El Lifeface al final se va por su lado, por las huevas, weón Que aburrido, en verdad, weón Esto le ha cagado al final, Life, weón También te regaló acá, no sé por qué, weón Y ahí la cagó todo Si hay por si el puy y la Wynn son una basura ¿Por qué te vas solo, weón, también, weón? No tiene sentido, weón Que pérdida de tiempo, hermano Youtuber Gamerlos Bueno, creo que invito la primera ronda Ah, weón, acá, ahí no serán megas, weón Son una hermosa persona, con la hermosa personalidad Estás haciendo muy bien ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.